Precaución, el yodo es corrosivo. El vapor de yodo es altamente irritante. El ácido clorhídrico es corrosivo. Deberá trabajarse en un lugar ventilado. Usar equipo de protección cuando se trabaje con materiales peligrosos. Hola a todos, el día de hoy vamos a separar y purificar el yodo que contiene la tintura de yodo. Utilizaremos 8 frascos de tintura de yodo de 40 mililitros cada uno. Esto nos da un total de 320 mililitros de tintura de yodo. Según la fórmula marcada en el frasco, cada 100 mililitros de tintura de yodo contiene 2 gramos de yodo. Primeramente tomamos un recipiente grande y vaciamos en él el contenido de los 8 frascos de tintura de yodo. Posteriormente lavamos con agua cada frasco de tintura de yodo para eliminar cualquier residuo. Según la USP, la tintura de yodo 2% contiene 2 gramos de yodo, 2.4 gramos de yoduro de sodio, 50 mililitros de alcohol y agua suficiente para completar 100 mililitros de solución. Como vemos, la tintura de yodo no solamente contiene yodo, sino que viene combinada con una sal de yodo que puede ser yoduro de sodio o de potasio. Y esto se debe a tres principales razones. La primera es que el yodo es muy poco soluble en agua. La segunda es que el yodo se volatiliza muy fácilmente y se perdería con el paso del tiempo. Y la tercera razón es que el yodo reacciona con el agua para producir el yon yoduro como se muestra en la siguiente reacción. El yon yoduro podría producir yoduro de tilo, con lo cual se perdería la actividad antibacteriana de la tintura de yodo. Es por esto que se añade la sal de yodo para que reaccione con el yodo y forme un complejo llamado triyoduro de sodio o de potasio. El siguiente ingrediente es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno al 3%. La cantidad necesaria es difícil de calcular porque son varias las reacciones en las que participa. Sin embargo, antes de realizar este video hice varias pruebas y llegué a la conclusión que 50 ml son suficientes para extraer todo el yodo de un frasco de 40 ml de tintura de yodo, por lo cual usaremos 400 ml. La reacción que se lleva a cabo entre el yodo y el peroxido de hidrógeno dependerá de la acidez de la solución. Así, en las soluciones ligeramente ácidas, el peroxido de hidrógeno reduce al yodo para formar el yon yoduro y la posterior liberación de oxígeno. Mientras que en las soluciones con una acidez alta, la reacción que tomará lugar será la oxidación del yodo para formar el yon yodato. Si la reacción que se lleva a cabo es la reducción, el yoduro producto de esta reacción se combinará con el yoduro procedente de la sal de yodo y ambos serán oxidados a yodo por el peroxido de hidrógeno. Lo siguiente será añadir el ácido muriático o ácido clorhídrico. La cantidad necesaria para extraer todo el yodo de un frasco de 40 ml de tintura de yodo fue de 15 ml de ácido clorhídrico al 36%. Como desconozco la concentración del ácido muriático, solo añadí 400 ml. El ácido reacciona con el yoduro de sodio contenido en la tintura de yodo y con el agua oxigenada para dar como productos yodo, sal común y agua. Después de la adición del ácido, el yodo precipita y comienza a sublimar rápidamente, con lo cual es recomendable filtrarlo lo más rápido posible. Para la filtración solamente utilizamos un filtro de café y nos aseguramos que el yodo quede mojado para reducir la sublimación. Ahora para purificar el yodo, tomamos el papel filtro y lo metemos dentro de un vaso y este vaso lo tapamos con otro recipiente que contenga agua helada. Luego calentamos ligeramente hasta que se genere el vapor de yodo. El yodo se comenzará a adherir a la superficie helada del recipiente que estamos utilizando para tapar el vaso. Retiramos el recipiente que contenía el agua helada y removemos el yodo adherido con un papel para secarlo. Una vez seco retiramos el yodo del papel y lo almacenamos rápidamente ya que comienza a sublimar. Repetimos este mismo proceso hasta que al calentar el vaso ya no se genere vapor de yodo. Y así es como quedó el vaso, solo con pedazos de papel después de recuperar todo el yodo. Y este es el producto final purificado que resultó de los ocho frascos de tintura de yodo.